Habitantes de las congregaciones Hidalgo, Matarredonda y Primero de Mayo en Pueblo Viejo dieron a conocer que el servicio de boteros del paso del 106 debe alargarse, toda vez que hay muchas personas que salen de sus empleos en el sur de Tamaulipas a altas horas de la noche y en muchas de las ocasiones batallan para poder regresar a sus hogares. Actualmente los boteros prestan el servicio solamente desde las 5 horas hasta las 22 horas, por lo que los usuarios demandan que se extienda el horario. Indicaron que ante la falta de empleo en el sector industrial local, han tenido que salir a buscar oportunidades laborales en otras ciudades como Tampico y Altamira. Ante ello, señalaron que pedirán la intervención de las autoridades portuarias para considerar la posibilidad de ampliar el horario en que brindan el servicio. Noticieros, Canal 26.